Kerem Bursin de L'Office in the Air le dedicó unas hermosas palabras a su otra mitad, Anderzel. La actriz cumple 28 años y los recibe a lo grande. Kerem Bursin y Anderzel no solo triunfan protagonizando L'Office in the Air, sino que desde que oficializaron su relación en abril de 2021 son la pareja del momento. Llevar el amor de la ficción a la vida real fue demasiado acertado para estos jóvenes que siempre nos deslumbran con sus fotos en las redes sociales. Hoy, la pareja del momento está de festejo, es el cumpleaños de Anderzel. La bella actriz celebra sus flamantes 28 años y quien estuvo desde el minuto cero festejando con ella fue su novio, Kerem Bursin. El actor aprovechó el día especial de su novia para compartir con sus seguidores fotografías inéditas de la pareja, donde se puede ver la gran química que tienen. El actor decidió utilizar las stories de su cuenta de Instagram para realizar un saludo creativo. Foto por foto, Kerem fue escribiendo un fragmentado mensaje para Anderzel. Sin dejar el romanticismo de lado, el turco redactó, ¡Feliz cumpleaños a este ser absolutamente hermoso, absolutamente asombroso y absolutamente mi amor! ¡Gracias Hand por ser tú! ¡Feliz cumpleaños! Janderzel no se quedó atrás ante semejante demostración de amor en su día especial y publicó en su cuenta cada fotografía que le dedicó el actor del Office in the Air. Además, le mostró a sus seguidores todos los regalos que fue recibiendo durante el día, que incluyen dos deliciosas tartas, un oso de peluche gigante, flores y globos. Los protagonistas del Office in the Air tratan de mantener su relación lejos de los reflectores y suelen ser reservados, sin embargo, en Turquía ya hay rumores de que tras ocho meses de una exitosa relación, los jóvenes estén pensando en celebrar su amor con una gran boda. ¡Gracias! ¡Gracias!